Y opa queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que estén más que maravillosamente bien. Les habla su fiel servidor Jellimper, Jason, y bienvenidos a su canal financiero y de productividad favorito. El día de hoy vamos a estar hablando de la tarjeta de crédito Bianca LifeMiles Visa con Banco Colombia. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate hasta el final. Y bueno queridos amigos, pues vamos a empezar al grano. En el link abajo en la descripción de este video les voy a dejar dos links. Uno lleva a la página de la tarjeta de crédito Bianca LifeMiles Visa Bancolombia directamente en Bancolombia. Y el otro, sobre todo para revisar tema de recompensas, va a direccionarlos a la página de LifeMiles de Bianca. Directamente a esta tarjeta de crédito Bianca LifeMiles Visa con Bancolombia. Y a esos dos links les vamos a echar un vistazo hoy y vamos a revisar las principales características de esta tarjeta. Así que vamos a saltar a la pantalla. Bueno aquí estamos en la página principal de Bancolombia. Vamos a revisar primero las características generales de la tarjeta. Obviamente aquí nos dicen de lo más destacado que tenga la tarjeta. Y en este momento nos dice, bono y bienvenida de 7.500 LifeMiles por facturar 7.500.000 pesos durante los primeros 6 meses. Más de 1.200.000 pesos mensuales más o menos si no estoy mal. Por lo tanto pues es de nicho. Ya, empezamos. Es de nicho. Aquí puedes seguir en este video por dos razones. La primera, o te interesa adquirirla. La segunda, o te interesa adquirir más conocimiento sobre esta tarjeta. Y sobre Bancolombia en general, si en algún momento quisieras adquirir una de estas. Esta es una tarjeta de crédito. No es una tarjeta prepagada. Entonces nos vamos a ir a la parte de beneficios. Dice, bono y bienvenida de 7.500 LifeMiles. Nos la acaban de decir arriba. Muchas gracias. Recuerden que esta tarjeta hoy en día se puede solicitar en línea a través de este botón. Clic, solicitar tarjeta. Antes había que llamar siempre. Así que bien. Aparte de eso te van a dar un bono anual. Que es como un bono de aniversario de 10.000 LifeMiles. Para etiquetes, ascensos a clase ejecutiva y ascensos a salas VIP a Bianca. Si facturas 24 dólares. Ah, perdón. 24 millones por cada 12 meses. Es decir, si tú haces al menos compras de 24 millones de pesos en un año. El siguiente vas a tener un bono de aniversario de 10.000 millas. Para que apliques y redimas en las diferentes categorías que a Bianca tiene para ti. Esto es uno de los principales beneficios. Porque antes no te permitían acceder a salas VIP. Antes estas tarjetas no te permitían acceder a estos launches. Entonces, nice por Pan Colombia en este sentido. Si seguimos scrolleando. Dicen 2 en Avianca y Aliados. Entonces tenemos millas por dólar. Nos dan básicamente 2 en Avianca y Aliados. LifeMiles. Que eso lo pueden encontrar en la página de LifeMiles. Directamente cuáles son los aliados. Tenemos algunos como Uber, Clips & Waffles si no estoy mal. Y bueno, tienes otras tiendas ahí que puedes revisar. No son muchos la verdad. Pero si en algún momento tienes estas tarjetas. Sería bueno que si planeas hacer compras en estos establecimientos. Pues lo sacas con sea la tarjeta de LifeMiles de crédito. O la tarjeta débito de LifeMiles Pay. Para que puedas adquirir estos beneficios. O en dado caso también puedes pagar con cualquier otra tarjeta. Que te dé recompensas y luego transfiere esos recompensas a estos LifeMiles. Entonces dice ofertas y descuentos. Participa en sus cursos y sorteos. Y disfruta de ofertas y promociones en comercios aliados. Entonces entre estas ofertas y descuentos. Nos vamos a encontrar con diferentes programas. Que por temporada suele sacar Bancolombia. Como uno del que ya hablaremos en el canal. Que es este programa de 1, 2, 3 a ganar. Básicamente Bancolombia con Mastercard. Pero ya hablaremos de eso en otro video. Básicamente te envían un correo en el que te dicen. Ahí participa en este programa de recompensas. Gasta plata en nosotros. Y nosotros te vamos a recompensar de alguna ínfima manera. Alertas sin notificaciones. Pagos sin contacto. Bueno lo que podríamos encontrar en cada una de las tarjetas de Bancolombia. Entonces nos pueden dar un estatus elite de LifeMiles. Y nos da el desembolso de efectivo en emergencia. Esto es como una especie de cash withdrawal. Que sería como un avance de dinero en efectivo. Que no es nada recomendable. Pero pues tiene la posibilidad. Y por último nos dan lo de Bancolombia. Los casilleros virtuales. Y el servicio de reemplazo de tarjetas. Que es que te cortinarían el envío de una tarjeta. En caso de que la pierdas. Al lugar en el que estés completamente gratuito. Ahora. Las características o los requisitos. Los cupos van a ser entre 5 y 50 millones. Así que vuelvo a decir. Es de nicho. Los ingresos deben ser desde 2 salarios mínimos. Y ojo porque esto lo han bajado. Hace un par de años estaba en 10 millones de pesos. Hace un año estaba en 5 millones de pesos. Hoy estamos en 2 salarios mínimos. Es decir que si tú estás ganando al menos 2 salarios mínimos. Puedes aplicar por esta tarjeta. Pues demostrables. Muchos de los casos. Tienes que tener entre 18 y 84 años. Me parece un rango de edad bastante amplio. Y la cuota de manejo. Que es de 36.690. Es una de las más caras de toda la franquicia de Life Miles. Pero es Bancolombia. Y es la única tarjeta que tienen. Así que de alguna manera se aprovechan de ello. Hasta ahora no he conocido a la primera persona. Que haya sido capaz de estar exenta. De dicha cuota de manejo. Teniendo la tarjeta. Si tú has sido capaz. Déjamelo saber en los comentarios. Y así lo podemos compartir con los demás. Y pues obviamente nos dicen. Que vamos a acumular millas. Del programa Life Miles. Que sería como el programa de recompensas de esta tarjeta. Tazas y tarefas. Asistencias. Seguros. Chicos. Esto es un poco la reta y la de cada uno de los bancos. Cada uno va a tener algunos beneficios. Tanto con el banco en sí. Como con la franquicia de Mastercard. O de Visa. Muchos de ellos tenemos seguras de asistencias. Al hogar. Viajes nacionales. Asistencia en viajes internacionales. Asistencia a vehículos. Que se podrían llamar como Car Rental Insurance. En caso de que estés fuera del país. Básicamente si algo te pasa tu vehículo. Te lo roban. Se te daña un accidente. Pues te va a cubrir como una especie de seguro. De una gran cantidad absurda de dólares. Seguro de protección de precios. Seguro de protección de compras. Ojo que incluye los dos. Y generalmente las tarjetas suelen tener uno o el otro. El de compra. Significa pues que. Si tú lo que compras. Realmente no te llega como deberías llegarte. Pues entonces te pueden devolver el dinero. Y le pueden quitar el dinero al merchant. Y por otro lado pues el seguro de protección de precios. Que te permite. Estar consciente. Y básicamente. Saber que estás comprando un precio justo. Y que si más adelante tú ves que esa página cambia el precio. Y lo pone un poco más barato. Entonces tú puedes reclamar ese descuento. Por el hecho de que a ti te lo vendieron más caro. Y que luego lo pusieron más. Más barato. Obviamente eso tiene un límite de tiempo. Y está sujeto a términos y condiciones. Pero básicamente así es como funciona. Y el seguro de garantía extendida. Y es que te dan un poco más de garantía. De las que te da el vendedor originalmente. Y las tarifas y tarifas. Vamos a tener que estas tarjetas no te van a cobrar. Si haces tus compras una sola cuota. Como la mayoría de las tarjetas del mundo. Menos la American Express Free. Y la American Express Free. Y la... Hay una tarjeta de Bancolombia. Que tampoco te cobra cuota de manejo. La preferencia. La fácil. Bueno en fin. Tiene un nombre todo chafa. Todo fácil de entender. Como para que tú te metas ahí. Pero en realidad. Ya les traeré el nombre. Espere yo lo consulto. Bueno. Aquí ya estamos en la página de las tarjetas de Bancolombia. Lo siento. No me pudo la curiosidad. Y es la Mastercard ideal. Les dije que tiene un nombre así todo chafa. Como para llamar la atención. Es muy parecida a la American Express Free de Bancolombia. Y es que básicamente te va a cobrar cuota de interés. Desde la primera compra. Ahora ya luego hablaremos de eso en otro video. Si es necesario. Porque la verdad. Yo paso. Yo paso. La tarjeta bastante regular. Bastante regular. Ojo. Que se viene otra para allá. Para ese grupo. Y es la tarjeta de GZero. De la vivienda. Tiene esa tarjeta muy conocida. Bastante apetecida. Pero desde diciembre del 2023. Esa tarjeta te va a empezar a cobrar cuota de interés. O de intereses. Desde el primer día de la compra. Es decir. Que ya no te salvas. Así que. Ten cuidado. Podemos hacer un video sobre eso más adelante. El caso es que. La tarjeta de crédito de Avianca Miles. Dios mío. La tarjeta de crédito Avianca Miles de Bancolombia. Puesta dar un poco los beneficios que tiene Bancolombia. Para sus otras tarjetas. En las categorías. Generalmente Gold, Platinum. Según la tarjeta. Y la cuota de manejo que tiene esta misma. Es difícil de exonerarla. Así que tienes que ver si realmente. Estos 36.690 pesos. 36.7 mil pesos. Salen realmente la pena pagarlos cada mes. Y cuánto estás obteniendo de valor. Porque si tú haces la conversión de millas. Que te estás ganando por este programa de recompensas. En descuentos. Por así decirlo. Y tú ves que esos. No te corresponden. Por lo menos a 36.000 pesos. Entonces vas a. Vas a estar vendiendo dinero. ¿Cierto? Si esas millas. Realmente no te hacen. Los 36.690. Tendrías que. Empezar a mirar. Cuáles son los realmente. Los beneficios. Que te está dando. Porque hay otros. Que tal vez no se puedan valorar. Como el acceso a las VIP. Y demás. Que son un poco más costosas. Y que. La mayoría de los casos. No se pueden comprar con cash. Y que tienen que tener. Unas categorías preferenciales. Para poder dejar. De acceder a esos. A ese tipo de beneficios. Ahí sí. Dependiendo pues. De qué tanto valores. Este tipo de servicios. Y ya para terminar. Podemos revisar un poco. De esos lados. El programa de recompensas. El link se los dejo también. En la descripción. A Bianca Live Miles Visa. Básicamente a ti te va a decir. ¿Cuánto ganas de millas? ¿Por cada cuántos dólares? ¿En qué categoría? Ya está. Ya está. Si la tienes. Si la quieres tener. Léelos. Varían. Generalmente es. Más o menos. Una o dos millas. Por cada valor gastado. Pero depende. Si lo compras. En alianzas. Con Avianca. O en Avianca. Directamente. O en comercios alegados. O si utilizas. O algún otro beneficio. Multiplica tus millas. O de car renta. O si utilizas. Transferencia de puntos. De otros bancos. Varía. Y aquí. En la parte de términos y condiciones. Nos van a decir. Cómo funciona el bono. Del año. Cómo funcionan esos 7500. Y cómo funcionan esos 10.000 life miles. Que vas a tener. Si gastas al menos los 24 millones de pesos al mes. Bastante sencilla. Bastante compacta. Es letra pequeña. Léelas. Si deseas adquirir esta tarjeta. Es importante que sepas. Cuáles son. O sea. No porque seas nerd. Esto ni siquiera se trata de eso. Se trata de ser estratégico. Si tú te lees este documento. Si tú sabes. En dónde. En dónde estás gastando tu dinero. Y en dónde. De esos lugares. En los que tú estás gastando tu dinero. Te renta más. Tú vas a poder acceder a una estrategia personalizada. Mucho más gigante. Para poder empezar a sacar el máximo provecho de tu tarjeta. Porque recuerda que es que estás pagando 36.000 pesos. Y piola por la tarjeta. Por lo tanto tienes que sacarle el máximo provecho. Y si tú vas a pagar casi 40.000 pesos. Lo que te vale un plan de datos. Por tener una tarjeta de crédito. Tómate el tiempo de leer estos términos y condiciones. Para que sepas cómo le puedes sacar. Por lo mínimo. Esos 36.000 pesos que te está cobrando. Eh. O le pego. Ya dije. Chao.